¿Qué tal, gente bonita hermosa? Ya estamos aquí en un capítulo más de Resident Evil Village. Para ser más exactos, estamos en la parte número 6, así que nada, vamos a ver qué nos espera en este cuevazo. Vamos. Ok, nos habíamos quedado aquí, habíamos escapado de esa cueva. Bueno, estamos un poquito jodidos porque no tenemos munición de pistola. Tenemos un poco de escopeta. Y varias de francotirador. Ah, mira. A ver, pues... Ah, ¿what? Necesito la llave. Acabo de encontrar un papelito que decía que la llave del barco estaba en la cabaña de la mina. Ah, mira. Podría romperla si lo pego con algo. Ahí está. Ok. No te preocupes, Itán. Ya tenemos suficiente munición. Si quieren pelear, lo van a encontrar. Ahí está. Ah, la llave. Uy. Ah, su madre. No. No, 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 no. Uy, ya sé. Qué huevón. Vale. Nos fuimos. No, mierda. Ah. Ah. Buenazo el... Ah, recontrapro mi causa. Claro. Carajo. No, mátame, mátame. Mátame, pés imbécil. Mátame. A uno. Mete, mierda. No scope. Hasta que rapidito te paras, no concha de tu vida. Ah, buenazo. Buenazo. Eres muy bueno, man. Sin balas. Listo. Vamos. A ver cómo es esta vaina. Supongo que podré ir a donde yo quiera, ¿no? Hola, concho de su madre. Ja, ja. Mira tú. Estamos recontra, escasos de munición. Oh, what? Ok. ¿Qué diablos? Sí. ¿Postos o algo? ¿Qué mierda estás haciendo aquí? ¡Poma, mierda! ¡Le sacamos su mierda, güey! Ah, chucha, me está sacando mi mierda. ¿Quién chucha eres? Este imbécil. Sí, güey. ¿Qué le pasa a este imbécil? ¿Qué tipo de lecciones? ¿Qué está pasando? No, 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 pero mi opinión es que hemos estado aquí por mucho tiempo, y Miranda lo sabe. ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde dijiste Miranda? ¿Cómo estás involucrado? ¡Llevelo solo, Ethan! ¡Ethan, tú estás fuera de tu profundidad! ¿Qué tal de la análisis de la sampleta? ¿Qué tal de la análisis de la sampleta? ¿Qué tal de la sampleta? ¿Qué tal de la sampleta? Pongo. ¡Puta madre! ¡A la chucha! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Salió volando! ¡Uy, uy, uy! ¡Nos caímos al agua! ¡Esto no es bueno! ¡Esto no es bueno! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Este huevón es el monstruo! ¡Mierda! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Mierda! ¡A la mierda! ¡Mierda! Ah, mierda. Sí, güey. Ah, la mierda. Este huevón. Ah, chucha. Ok. Creo que no hay nada por acá. Vamos, corre. Corre, Ethan. Vámonos. Wow. Su madre, hizo concha todo. Wow. Ah, chucha. No te vi. ¿Qué fue? Creo que está por acá. ¡Uy! ¡Wow! Mierda. ¿Qué tal caída? Me acabo de meter. A ver qué hay acá. A ver. ¡Uy! ¡Chuch! Ah, ¿seriously? ¡Mañad! La madre de esta vaina. ¡Una puta madre! ¡Estoy buscando a los peces por estos peces! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! ¡Paso bien cerquita! Casi, casi me cachan. ¡Mañad! ¡Pasamos! ¡Mierda, mierda! ¿Qué fue? ¿No? ¿No cayó? ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Uf! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí el trucazo! ¡No! ¡Wow! ¡Me botó! ¡Ah, cagué! ¡Chucha! Entonces le disparo desde acá, pues. En lugar de hacerme tanto chongo. Corremos. Apuntamos. Fallamos. Apuntamos otra vez. Ahora sí le damos. Revisemos que no nos metan pinga. ¡Y nos fuimos! Vete para aquí. Mmm. ¡Chucha! A ver. Azul. Naranja. ¡Qué pendejos, ves! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! Y ya. Una vez que prendemos el azul, prendemos este. Y una vez que prendemos este... Vamos para acá. Corremos. ¡Uf! No te caigas. ¡No te caigas! ¡Oye! ¡No seas pendejo! A ver. Espero que se calmen, que se calmen las aguas. Lo que vamos a hacer es encender el blanco. El naranja es el que más rápido cae. Tengo que ir... Blanco. Naranja. Azul. Corro, corro, corro. Naranja. Corro, 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 corro. Blanco. Azul. Naranja. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Naranja. Seguimos. Azul. Puta, que somos lo máximo. Somos pichulones. ¡A la mierda! ¡Ay! Ok, estamos desde acá. Mi causa salta. ¡Pum! Vuelve a caer acá. No. No. Chumel de pinga. Vete, 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 vete. Mira. ¿Ahora dónde? Muy bonito, muy bonito tu parque acuático. ¡Fue la mierda! Saltamos, perra. Uy, ya está sacándome las tramposas, ¿eh? Ya está metiéndole sus hacks. Mierda, que es esta huevada. Chut. Mierda. Ah. Ábrete, mierda. Vámonos. Uh. Pensé que le había cagado. Claro. Tenemos que movernos. Oh. Vámonos. ¡Let's go! ¡Ah, la mierda, este huevo! ¡Uf! ¡La mierda! Le pasé lo huevo por la cara, man. La manivela. A ver qué hace esta manivela. Ah, ok. Conectamos todo. Ah, uh, ok. Yo entendí. Está al revés. Qué pendejo. Y... Esto azul. Esto. Jeje. Pendejo. Vamos. Jeje. Estamos sacándole su agüita. Ahora por acá. Es anfibio. Esta mierda es un anfibio. Uy. ¿Vio esto? A la coche. No jodas. A la mierda. Diecisiete balas. Joder. Tenía toda la pinta. Ahora aguanta. Uh, es una... Es una granada de stun. Qué chévere. La mierda. Está pasajero. Ok. Ah, qué tramposo. ¿Qué hace este imbécil? Ah, buenazo. Uy, uy. Uy, 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 uy. Uy. Anda. No, la verdad no sé muy bien qué hacer. Mierda. Cayó. Oh, shit. Uf. Uy. Anda, te la mierda. Esa huevada no me dio, huevón. A la mierda. No. Puta, no. Ya estaba muertada. Pensé que yo la había matado, huevón. El pato estaba como llenando en el suelo. Uy. Este huevón. No seas pendejo. Qué loco es ese sonido. No. La puta de tu madre, man. No, no puedo hacer ni mierda. Ah, ya está. Muertazo. Muertazo, mi bro. Muertazo. Justo pone su culo en donde quiero disparar, pejodón. Y pan y mierda. Creo que no. No. Encima me va a matar si es que pasa por acá. No. 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 No paré la fiesta. No paré la fiesta. Bueno, me quedo sin balas. Se está yendo pésimo. Oh. Shit. A su madre. ¡Oh! Oh! Madre ser hijo de puta, man. Qué bestia. Qué tal dolor. En la muerte como era en la vida. ¡Discutante! 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 ¡Nos hemos hecho un tiempo atrás! ¡Nos tenemos que verlo! ¡Discutante! ¡Discutante! ¡Lo daré, Ethan! ¿Y qué plan de tener todas las cuatro flasques? ¿Qué estás tratando de conseguirlo? ¡Discutante! ¡Discutante! ¿No intentando salir de mi buena parte? ¡No te vas a ser! ¡Discutante! 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 ¡No es demasiado cerca de la ciudad! ¡Discutante! 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 ¡Y te pasas! ¡Pero primero! ¡Voy a la casa! ¡Discutante! ¡Discutante! ¡Como pendejo! A ver qué es esta mierda ¡Adoo! ¡¿Está alive?! ¡Mierda! Qué asco Nice Ya estamos Para afuera Ya Ángel de plata Ok, tenemos un ángel de madera Un ángel de plata Vamos a intentar Ahí está, increíble Munición de pistolet Me voy a meter La puta Quédate ahí Métete, métete, métete nomás Ah, la mierda Métale imbécil Sumé Qué bestia Ah, mira Uh Manja Esto debe ser un reculo de daño Escuchalo Escucho algo Listo para exorcizar Huevón el daño que hace esta mierda This way Por aquí What What Vamos a poner esto No te despedir No puedo esperar No puedo esperar Justo excusame un momento Finiéndolo Me gustaría que tú disfrutes también No me preocuparía Tenerlo de nuevo Reduce el daño en gran medida y permanentemente lo que quiero hacer. No puedo esperar nada. Justo me excusa un momento. Necesitamos recibir menos daño. Disculpen por el esperar. Aquí es tu compartida. ¿Dónde mierda estoy? No, mira. Tremendo parkour acá que nos estamos haciendo. Nice. Que cae risa. Mira lo que acabamos de encontrar acá. ¿Será la parte que nos faltaba? ¿Dónde está? Ya que somos unos conches. Y por acá hay algo. O sea, por acá hay esta puerta. Que podemos entrar. Ah, su madre. ¡Uy! Cinemática. Sin querer, hay cinemática. Yo pensé que estaba haciendo algo aparte. ¿What? Hay uno. Dos. La mierda. La mierda. Increíble. Ok. Sí. No podía ser tan sencillo. Toma mierda. Ah, mira. ¿Puedo quemarlos? Ok. Esos nuevos. Ok. ¿Qué tengo que hacer acá? Ah. Chucha. Creo que ya entendí. Ok. A ver que se estabilice, que se estabilice. ¡Ah! ¡Qué buena mierda! O sea, lo quemó y el hueón tenía que caminar a este. Ja. Moneda antigua. Ok. Agarre. Para la escopeta. Mina. Asuma de explosivos. Minas. Y más información. Bo. Que increíble. Ja ja. Se ven locas a la escopeta. Permiso. Ventamos. Ah, what? What? Me está diciendo que no he recogido el tesoro de... De Beneviento. What? Ni cagando. La concha de su madre. Qué chucha fue, man. Estábamos todos tranquilitos. while 03. La cagando. No puede. No puede. En particular... no puede. No puede. No puede. No puede. La puta madre, man. Todo lo que tuve que hacer, Ruben, para matar a este imbécil. Ah, para esta era la mierda. Esto. Ojalá ya valió la pena. Hasta que me he atado casi todo mi arsenal ahí. ¿Ya puedo hacer esto? A la mierda. Todo el farmeo que me estoy metiendo, gente. A ver, el espectáculo debe continuar, dice. Good luck. Ahí tenemos dos caminos. Espera, ¿voy a ir primero por acá? Uno nunca sabe. Wow. A la mierda. Hasta, alucina que hasta tiene pinta de que por acá es donde tenemos que ir. Ah, bueno. Mira tú. Huevón. Qué chucha. ¿Qué fue eso? Mira. Otra de estas mierdas. Sí. ¡Uy! Este huevón. Este es un pajero. ¿Por qué te quedas atorado ahí, man? Que venga nomás. Sí. Ya sabía que iba a ser algo así, hueón. Por acá. Por acá. Acá te dejo otro. Lo bueno es que bestia, cuánto aguanta, man. Ah. Ok. Ah. Muerto, hijo de puta. Más carnecitas. Wow. Nice. Carnecitas. Más carnecita, pescado. Creo que... Vamos a poder mejorar... Nuestro personaje al máximo. Ah, sumaré. Ah, no está la mierda. Mucha huevada, ya. Ah, me hice un doble headshot ahí. Fua. Gente. Creo que voy a tener que dejarlo ahí. Acabamos de farmear como locos. O sea, tenemos todo este arsenal. Varios curaciones. Todavía no sé dónde voy a usar esta ganzúa. Municiones. Granadas. Esta mejora que... Creo que tengo que... O sea, creo que la compré por la hueva. Ok. Pero me entienden. O sea, hemos encontrado un montón de cosas. Y eso. O sea, parece... Parece que el siguiente capítulo va a ser el final. No estoy seguro. Este... He looteado muchísimo. El personaje está casi al 100%. O sea, Ethan está mejorado casi al 100%. Me ha encantado mucho este capítulo. Y espero que ustedes también. Así que... Prepárense, gente. Parece que nos estamos acercando al final. Si el video les gustó, por favor, denle a like. Y si quieren apoyarme muchísimo, pero muchísimo más, denle al botoncito suscribirse. Es totalmente gratis. Yo soy Flagmest, gente. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Chao, chao. Mierda, no me faltó. Me falta pescado. Tengo todo menos pescado. La puta.